Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Hola, soy Beto, trabajo en Fundación Dignamente, familia Conin. Trabajamos en la prevención y tratamiento de la desnutrición infantil en el norte argentino, precisamente en Santiago del Estero, comunidades del monte, cercanas a la ciudad de Quimilí, al límite con Chaco. Actualmente tenemos a 120 niños en dos centros, uno que está en Quimilí y otro que está en la localidad de Weisburg. Y también hacemos visitas itinerantes por los parajes para realizar el diagnóstico y la prevención. Hola, mi nombre es Sol, trabajo en Fundación Dignamente, familia Conin. Conocimos la metodología Conin y decidimos entregar de alguna manera la vida y dedicarnos a esto, a combatir, a erradicar la desnutrición infantil. Soñamos una Argentina en donde todos los niños tengan igualdad de oportunidades y puedan vivir dignamente. Usamos la metodología Conin como parte del abordaje integral de esta problemática social que da origen a la extrema pobreza. En este abordaje lo que hacemos es trabajar con un equipo interdisciplinario. Somos muchas las personas que estamos trabajando, entre ellas profesionales de la salud, y luego áreas del trabajo social, de la docencia. Hacemos mucha educación en lo que tiene que ver con el niño, pero también con la mamá. La mamá es parte de este tratamiento en los niños que se detectan con desnutrición o que se está previniendo que lo tenga. A través de la educación, la mamá tiene que ser la verdadera protagonista del cambio de ese niño. Es por eso que todas las semanas, una vez que la madre y ese niño ingresan al programa, asisten al centro, son recibidos por todo el equipo. La madre es capacitada en educación para la salud y además aprende arte y oficios. Mientras su niño está en las salitas, ahí se hace estimulación y se aborda esta problemática. Luego los profesionales de la salud llaman a esa mamá con ese niño para pasar por las diferentes áreas y llevar adelante el tratamiento que hacemos, asegurando no solo la leche, sino también asegurando el estímulo afectivo. No solo un niño se desarrolla con buena alimentación, sino que es 50% alimentación y 50% estímulo afectivo. Tiene que ver con el amor. Algo importante que queremos que usted sepa es la importancia de los mil primeros días de todos los bebés. Desde que están en la panza de mamá hasta que cumplen los primeros dos años de vida, es trascendental. Eso es lo que hacemos, garantizar que en estos mil primeros días tengan los dos requerimientos que necesita. Por un lado la leche y por otro lado el amor. La educación es una semilla maravillosa, pero necesita un sustrato en el cual germinar. Con cerebros que están dañados, muy difícil los niños en Argentina puedan tener acceso a una educación de calidad. Entonces es trascendental que podamos garantizar que todos los niños que nacen en Argentina, estos dos requerimientos básicos. Eso es lo que hacemos, eso es a lo que te invitamos. La desnutrición no es un problema individual, no es que pase en Santiago del Estero, pase en el Norte y a mí no me afecta para nada. Es un problema social que nos tiene que afectar a todos como comunidad, como país. Es por eso que nosotros en Fundación Dignamente tratamos de hacer parte a muchas personas para que de esta forma, aportando un granito de arena ya es mucho para el tratamiento. Una de las formas de ser parte es siendo padrino de un niño, donde todos los meses lo ayudes a él con algún aporte mensual. Que puede ser el que vos quieras, el que vos consideres, pero ya eso va a ser mucho. La forma de serlo es a través de tarjeta o con débito directo en una cuenta, donde todos los meses nosotros podamos garantizar que el dinero efectivamente lo podemos tener para proyectar y para comprar los medicamentos y los insumos que hacen falta para el tratamiento. Te invitamos a que te sumes, que entres en www.dignamente.org y que puedas ser parte de esta historia que te va a llevar a cambiarte la vida. La vida te la va a cambiar.